Estaba enfadado. Lo que decía sobre el Apple II y la forma en que tratabas al equipo... Wos, estás perdonado de por vida. Voy al escenario. Tengo solo un par de minutos para dar un repaso. ¿Sabes lo condescendiente que ha sonado eso? Puede que no. No quiero que te saquen arrastras de un avión con vidas de plástico. ¿Tú me perdonas de por vida? ¿Tú me perdonas? ¿Tú me perdonas a mí? Vas a tener un infarto, colega. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué Lisa no ha oído hablar de mí? Joder, ¿cuántos niños de cuarto grado han oído hablar de ti? No sabes escribir el código. No eres ingeniero. No eres diseñador. No sabes ni clavar un clavo. Yo construí la tarjeta de circuito impreso. La interfaz gráfica se la robamos a Xerox Park. Jeff Raskin dirigía el equipo de Mac antes de que le echaras de su propio proyecto. Todo. Otro diseñó el cubo. ¿Cómo es posible que lea diez veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que haces? Yo toco la orquesta. Y tú eres un buen músico. Estás ahí sentado. Eres el mejor de tu fila. He venido para limar asperezas. ¿Sabes por qué he venido? No lo has dicho ya. He venido porque te van a machacar. Tu ordenador fracasará. Una junta asesora de educación universitaria te pidió un aparato de alta gama de entre dos y tres mil dólares. El precio del Nexon seis mil quinientos. Y eso lo incluye el disco duro optativo de tres mil dólares que como descubrirán, no es optativo. Porque el disco óptico tiene una latencia bajísima. Y con la impresora láser de dos mil quinientos da un total de doce mil dólares. Y tú eres el único al que realmente le importa que la carcasa sea un cubo perfecto. Te van a machacar. Y quiero estar a tu lado cuando eso ocurra, como hacen los buenos amigos, como hacen los hombres. No necesito tu perdón. Te conozco bien. No me hables como a un desconocido. Yo soy el único que sabe que a este tío te lo inventaste tú. Estoy a tu lado porque a ese cubo perfecto que no hace absolutamente nada está a punto de ser el mayor fracaso en la historia del ordenador personal. Dime algo más que yo no sepa.